¡Suscríbete al canal! ¿Qué barrio es este? 20 días que no tenemos agua. ¿Qué barrio es este? Pilla Rosa, 20 de enero, San Martín. Los Bolívar, la Magdalena. Allá la San José. Están molestos lógicamente porque llevan 25 días sin el preciado líquido. Y de Magdalena pasamos a Manaure, Balcón del Cesar, uno de los 25 bellos municipios que conforman el departamento de Cesar. Edermín Bayona denuncia el daño de una alcantarilla. Nos comunicamos nuevamente desde el municipio de Manaure, Balcón del Cesar. Hago denuncia pública a una problemática de alcantarillado que hemos tenido un largo tiempo. Hemos tocado la administración del municipio de Manaure y no hemos visto respuesta alguna. Las aguas negras por las calles de los barrios y niños y adultos los cuales han presentado enfermedades por malos olores. Queremos una mejor calidad de vida para los niños y todos los habitantes de la urbanización Las Marías y sus alrededores. ¿Qué hacemos entonces con esta alcantarilla, señores, en la alcaldía de Manaure, Balcón del Cesar? Por favor, alcalde, arréglele la alcantarilla que están perjudicados. De Cesar pasamos a Gramalote, en Norte de Santander. Allí denuncian que aún no construyen el puente de Hamaca. Gloria Anuncira, ¿cómo es el caso? Hace exactamente cuatro meses y ocho días, la creciente del río Peralonso se llevó el puente de Hamaca, que comunica a Salazar con Gramalote, por las veredas Teherán y Vereda La Loma. Necesitamos que nos colaboren los señores alcaldes de los dos municipios y vuelvan a hacer la estructura del puente de Hamaca. Ya que desde entonces la comunidad tuvo que colocar unas varas para poder cruzar hacia el otro lado los niños que van al colegio y las personas. Y por ahí cruzan niños, que se unan los dos alcaldes, por favor. Y Gloria, gracias por denunciar. De Norte de Santander nos vamos para Frontino, esto es en Antioquia, un bello municipio también. Joana García denuncia que lleva seis años esperando que le entreguen el proyecto de urbanización Las Brisas en el corregimiento de Nutibara. Joana, muéstrenos la situación, por favor. Para reportar este proyecto de urbanización Las Brisas, que cada día está más deteriorado. Ya llevamos seis años esperando que se lleve a cabo este proyecto. Pero nos tienen engañados a punta de mentiras. Cada año nos dicen que este sí nos entregan. En febrero del 2018 nos hicieron una preentrega que nos dieron balde, escoba y trapera para lavar los apartamentos. Porque a los 15 días nos iban a entregar los 40 que están listos. Pero solo era para que firmáramos un papel donde decía que ya eran habitables. Y adiós porque no han vuelto. Claro, para firmar allá en Frontino, ahí sí les dicen ya les vamos a entregar. Ellos firman y tampoco les entregan y así hace seis años. Haremos seguimiento a esa denuncia. Y de Antioquia volvemos a Bogotá. En Bogotá denuncian que la calle Octava Sur con la avenida Quito fue tomada como baño público. Esto es aquí en la calle Octava Sur con la avenida Quito. Ahí se divide la avenida Quito y empalma con la autopista Sur. Les voy a mostrar esto. Aquí para allá todo está lo mismo. Todo está lo mismo así. Los señores de la calle hacen sus necesidades en este sitio y no sé quién tenga que ver o tenga que poner cartas en el asunto. Y esto ocurre en plena NQS. Envíe el video con su denuncia por WhatsApp al 329954854. También recibimos denuncias electorales ya que entramos en esta etapa de electoral. Si usted ve alguna anomalía, alguna irregularidad en una campaña, tome su celular, grave su denuncia y nos la envía a este número. En el Casa Noticias, el reportero es usted. Y recuerde un consejo, no se quede callado. Denuncie. Jessica y Joana ya saben, denuncias electorales a partir de hoy. Claro que sí. Importante. Gracias Felipe.